Shabbat shalom, shabbat shalom a la audiencia que está conectándose acá en Roque Eterna Jane City, el lugar ideal donde la gente más hermosa se congrega. Yes, siempre digo esto, puesto que es la verdad, acá en Jane City estamos en la Florida Central y estamos dándole continuidad a las clases de fundamento. Bueno, hemos estado cubriendo desde hace meses la metodología de estudio de nuestro moré Rico Cortés y pues ya estamos ya casi para terminar la esfera completa. Comenzamos con convenio, luego con justicia y bondad que fue el moré Rafi González quien cubrió esa esfera. Luego honor y vergüenza que tuve el honor de hacerlo. Luego nueva creación, apenas el moré Rafi González terminó este concepto. Y vamos a comenzar con el concepto de caos y orden. El caos y orden dentro de la metodología de estudio es importante que nosotros pongamos atención a los conceptos que vamos a estar desarrollando durante las clases de fundamento. Y como le estaba comentando a la pastora fuera de las cámaras, es un concepto que prevalece desde el libro de Génesis hasta el libro de Revelación. Y cuando estudiemos las porciones específicamente del libro de Bad Midbar, creo que una de las últimas porciones es la porción Core, la de Core. Este concepto prevalece dentro de esta porción. Así que vamos a hacer una oración para comenzar las clases y espero que tanto los hermanos aquí presencialmente y las personas que se están conectando puedan beneficiarse de esta enseñanza mientras estemos online. Bendito eres tú, Adonai, rey del universo, el Dios único y verdadero, el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, nuestro Elohim. Te damos la gloria y la honra, primeramente porque nos has regalado la vida y el Shabbat. Y estamos aquí, Señor, ante tu presencia para hablar acerca de conceptos que están, Señor, relacionados en tu palabra. Y te rogamos, mi buen rey, que sea esta enseñanza beneficiosa para todos aquellos que estén escuchando. Para tu gloria y tu honra, Señor, que todo lo que salga, Señor, de mis labios seas puesto tus palabras en mí para que pueda yo honrar tu nombre, Señor. Y ayúdanos, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, abre nuestros corazones para poder, Señor, ordenar nuestro alrededor, ordenar nuestras circunstancias, ordenar nuestra vida para poder, Señor, fluir en libertad, en liberalidad y fluir, Señor, en bendición. Puesto tú, Señor, eres un Dios de orden y todo lo sabes hacer bien. Por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, amén y amén. Restaurando el orden en el cosmos. Esta es una enseñanza que vamos a estar discutiendo durante las próximas clases de Fundamento. Es la esfera que me tocó desarrollar dentro de la metodología de estudio de nuestro Moré, Rico Cortés. Y por qué es importante que nosotros nos familiaricemos con el concepto de lo que es orden, lo que es caos y lo que es cosmos. Estamos nosotros aprendiendo a través de la escritura una carta, por decirlo así, o un documento legal que no fue escrito originalmente para nosotros. Su audiencia entendía estos conceptos. Nosotros apenas estamos estudiando para poder aprender estos conceptos. Las civilizaciones antiguas, y es lo que vamos a desarrollar durante los próximos minutos, cómo era que ellos percibían este concepto de orden y caos dentro del cosmos, qué era lo que ellos consideraban como cosmos. Y vamos a nosotros a definir varios conceptos. Así que lo primero que vamos a estar cubriendo es acerca de la metodología, que ya yo la cubrí. Cómo es que el caos y orden, este concepto dentro de esta esfera, nos puede ayudar o a mantenernos dentro de la esfera de santidad, o seguimos en la esfera de rebelión. Mientras estamos haciendo transición en nuestra vida espiritual, hay cosas que nosotros vamos a poder identificar mientras nosotros vayamos ampliando nuestro estudio en la escritura, y nosotros vamos a identificar cuáles son las áreas caóticas de nuestras vidas que estancan nuestro crecimiento. Puesto que a pesar de que estamos estudiando la legalidad de la escritura, y estamos estudiando conceptos de acuerdo al antiguo cercano oriente, es importante que toda esta información que estamos nosotros aprendiendo, nosotros lo apliquemos a nuestra vida diaria, porque de esto se trata. A medida que usted y yo vayamos aprendiendo a identificar estos conceptos de caos en nuestra vida espiritual, pues vamos a hacer ajuste, ¿qué les parece? Vamos a hacer arreglos, vamos a hacer cambios, lo que se tenga que eliminar, se elimina, lo que se tenga que ajustar, se ajusta, lo que tengamos que cambiar, cambiamos. De esto se trata, estamos todos en una jornada espiritual hacia una misma meta, un mismo propósito, un mismo fin, y esto es llegar a la tierra de nuestra heredad, que cuando llegue ese momento, ya nosotros hemos dejado el bagaje innecesario que el Padre quiere que dejemos y nos desechemos atrás. Así que yo espero que aprendiendo la legalidad del concepto del caos y orden, podamos aprender a mantenernos dentro de la esfera de la santidad, para que así cuando nos movamos a estudiar lo que es espacio sagrado, que ya nuestro Morea ha cubierto tanto y le ha dado énfasis a lo que es espacio sagrado, pero entonces vamos a estudiarlo de otra perspectiva. Mi intención no es convencerte, esa no es mi intención, mi intención es informarte. La decisión la tomamos nosotros personalmente. Uno te equipara y uno actúa. Amén. Solo en el principio, para aprender el concepto de lo que es caos y orden, es obvio que tenemos que remontarnos al principio. Solo en el principio necesitamos entonces definir qué es cosmos. Pero antes de nosotros definir qué es cosmos, le hago la pregunta a la audiencia, aquí que me acompaña, aquí en Rocketerna Game City. Si les pregunto a ustedes que usted considera como cosmos, ¿cuál sería su respuesta? ¿Universo? ¿Espacio? ¿Alguien más? ¿Universo? ¿Espacio? ¿Ok? ¿Eso significa familia? Ajá. Cosmos, ok. No está muy lejos de la definición. Esto me enseña a mí que necesitamos aprender lo básico, definir conceptos para poder movernos de ahí, ¿les parece? Vamos nosotros ahora a saber qué es cosmos. Por eso le di para atrás, porque si le dejo el slide, todo el mundo me va a contestar correctamente. Y yo quiero feedback de ustedes también como estudiantes. Solo vamos a definir qué es lo que es cosmos. Su origen etimológico se deriva del griego, que esto no nos debe de extrañar a nosotros. Exactamente del verbo cosmen. Y se puede traducir como ordenar. También viene de un vocablo que se utiliza para nombrar el conjunto de todas las cosas creadas. O sea, la hermana Lourdes no estaba muy lejos de la definición. O sea, vamos a darle cinco puntitos a ella hoy. O sea, el concepto puede también utilizarse para referirse a un sistema ordenado, oponiéndose a la noción de lo que significa caos. O sea, el universo, como todos ustedes contestaron acá al frente, es visto como todo bien ordenado. Se sentó mirando profundamente el vacío, recondándose a sí mismo su lugar en el cosmos. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos hecho esta misma expresión mentalmente? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi rol? Y no se ha sentado a la playa a ver las olas, porque esta que está aquí lo ha hecho. Una terapia. Una muy buena terapia. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? So, otros sinónimos que están, u otras palabras familiarizadas con lo que es cosmos, es el macro cosmos, que esto lo vamos a definir más adelante. La totalidad, un mundo entero. Creación. Espacio exterior. ¿Quién dijo por acá espacio? Creo que fue el pastor. Ok, el pastor. Vamos a darle cinco puntos al pastor. Sí. El firmamento infinito y toda existencia. So, tengan estos conceptos en su mente. Háganle un check mark mentalmente, puesto que estamos definiendo lo que es cosmos, y tiene que ver mucho con la esfera de caos y orden. Ahora, vamos a definir qué es caos. A ver, a ver, a ver. ¿Qué usted entiende por caos? ¿Qué es caos? Ajá. ¿Desorden? ¿Algo que no esté en orden? ¿Quién más? Vamos a darle cinco más. Punto al pastor. Super shalom para el pastor el día de hoy. Vamos a definir lo que es caos. Su origen etimológico también se describe del griego caos, que utiliza para referirse a lo que es un abismo profundo y oscuro. Por lo general, nos da la idea de caos que alude, pues, a la falta de orden, como la hermana contestó, a una desorganización. ¿Cuántos de nosotros no hemos entrado a un lugar desorganizado? Y uno no sabe ni por dónde empezar. ¿Y qué es lo que uno dice? ¡Qué tremendo caos! O como decimos nosotros los puertorriqueños, ¡Qué tremendo reguero! Porque no está todo donde debe de estar. Muchas veces se vincula el caos a la inexistencia. Escucha esto bien y a lo que me están viendo. A la inexistencia de una autoridad que establezca límites. Vamos a repetirlo. Me están diciendo aquí la audiencia que repita. Muchas veces se vincula el caos a la inexistencia de una autoridad que establezca límites. ¿Por qué es necesario establecer límites? ¡Ah, ahí está! Cinco puntos para la pastora. Ellos están activados el día de hoy. Acá en Rock Eternas in City tiene que venir a visitarnos presencialmente para que usted pueda gozarse. Cada vez que nuestros estudiantes contestan muy bien. Acá le damos puntos, estrellitas y todo y nos lo celebramos. Así que si usted está en el área, venga todos los sábados acá en Rock Eternas in City a las 3 y media en punto para la clase de fundamento para que se goce con nosotros. Por lo menos yo, yo doy puntos cuando los estudiantes contestan correctamente. Si no hay límites, hay caos. Si no hay leyes, ¿qué reina? Desorden, anarquía, corrupción, pecado. Cuando estamos hablando acerca de establecer límites y el por qué es necesario que exista el orden dentro de la limitación, es precisamente por eso. Porque el rey del universo es el creador de todas las cosas. Si él no establece límites ahora mismo, vamos a pensar en el océano, en el globo terráqueo. De todas las galaxias en el universo que existe. La Vía Láctea que es nuestra galaxia, que sabemos que es súper enorme a nuestro conocimiento, a su conocimiento infinito no es nada. Pero cada planeta tiene una órbita, rodea en un axis y no se chocan los planetas unos con otros. El sol tiene una distancia que para nuestro planeta es necesario que esté a esa distancia, puesto que si no estuviésemos a la distancia predemitada por el eterno, estaríamos todos muertos. Estuviésemos unos veranos horribles y unos inviernos mega horribles. Vemos que en la creación, en el patrón de la creación, existe lo que es límites precisamente para establecer orden y vida. El concepto del orden trae vida. Por eso en la metodología de nuestro Morenrico Cortés, el caos se asocia con la esfera de la rebelión, de la muerte. Sin embargo, cuando hay orden, nos podemos mantener en la esfera de la santidad, donde existe y está eterno. El orden trae vida y muchas veces a nosotros no nos gusta el orden como seres humanos. Pero por eso hice la pregunta, porque era necesario, ya que como había mencionado, el caos se vincula a la inexistencia de una autoridad que establezca límites. Reina la confusión, reina el desorden de la materia. Y muchas veces algunos teólogos han dicho que es responsable de los límites de la organización del universo entero. Teniendo un estado de confusión y desorden, es que se encuentra un conjunto de cosas. Un lugar, una colectividad social y la institución que se encuentra en un verdadero caos. Y no quiero hablar acerca de política porque estamos en Shabbat. Ahora vamos nosotros a definir lo que es orden. A ver, ¿qué es orden? Todo está alineado. ¿Quién más? La ausencia de caos. Organizado. ¿Alguien más? Ahora nadie se entreve. Tienen cinco puntos todos. ¡Bien! No sé si en el chat alguien está contestando las preguntas. Cuando yo haga esta clase de preguntas, no sé si alguien lo puede monitorear. Pero vamos a definir lo que es orden. ¿Perdón? María Román está. Saludos, pastora María Román. Shabbat shalom, amada. Esa es mi hermana gemela. El orden del latín viene una palabra latín que es ordo y es la colocación de las cosas en un lugar correspondiente. Pero se utiliza para nombrar la buena disposición de las cosas entre sí. Y también se refiere a una serie o sucesión de cosas y la relación de una cosa entre otra. Eso es orden. Se entiende por orden la acción de posicionar o colocar las cosas en su sitio que le corresponde a cada uno. Por ejemplo, una cuchara, ¿dónde se pone? En la gaveta. ¿Dónde están las demás cucharas? ¿Qué hace una cuchara en el refrigerador? Eso es desorden. Eso trae caos. Eso trae caos y disrupción de una armonía dentro de un hogar. Ese es el perfecto ejemplo. Yo no sé a quién le estoy cogiendo por acá, pero alguien está comentando por ahí. El orden es la disposición de las cosas de acuerdo con un plan. Y se contrapone a la casualidad. Qué interesante. Porque algo casual es algo que sale de la nada. Un suceso que aparece de repente, no algo que sale de algo planeado. Se contrapone a la casualidad y al caos. Ese es orden. También tiene múltiples significados. Por ejemplo, se le atribuye a la progresión o sucesión de las cosas en relación que guardan una con otras. También se utiliza para describir, escuche esto, un mandato. Una norma imperiosa que debe cumplirse obligatoriamente. Eso es parte del significado de lo que es orden. Por eso yo les pregunto para que entonces usted pueda pensar y pueda expandir en los muchos significados que tienen estas palabras y por qué es relativo a la enseñanza. También habla acerca de lo que es un término definido como la secuencia que se colocan las cosas, objetos, incluso personas y aplicar esta misma secuencia a ideas, metas, objetivos, números, entre otras cosas. Y debe seguir tiempo y espacio específicos. Que es un ejemplo válido para dar a entender este concepto, como les había comentado en unos minutos atrás, el orden de los planetas. El por qué el Padre determinó cierta distancia para nuestro planeta. Porque hay planetas que están más cercanos al sol, que es un cuerpo celeste que nosotros comúnmente conocemos. Existen otros cuerpos celestes. Existen otros soles. Existen otras lunas. Existen otros planetas. Existen un millón y millones de estrellas. Y muchas galaxias. Que nosotros ni tan siquiera el ser humano ha tenido la oportunidad de descubrir. Cuando nosotros comenzamos a pensar o analizar lo que, cuán vasto es el universo, nos quedamos cortos. Solamente sabemos lo que hemos leído en la escritura. Solamente conocemos lo que se nos ha enseñado en la escuela. Lo que hemos aprendido desde chicos. Ya tenemos una idea clave de lo que es orden, de lo que es caos y de lo que es cosmos. ¿Cuántos sabes que tenemos un Dios de orden? Tenemos un Dios de orden. Y la palabra sí mismo lo dice. Y todo lo hace bien. Primera de Corintios 14.33. Nos dice Dios, no es un Dios de desorden, sino de paz. En Génesis capítulo 1. ¿Se acuerdan que cuando vimos el cosmos desordenado, vacío? Decía en el principio. En Génesis capítulo 1. Los versículos 1 y 2. Nos muestra que en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, la tierra estaba tohu bohu. Estas dos palabras son hebreas. Tohu bohu. Y las tinieblas estaban, ya mismo lo vamos a definir. La pastora estaba preguntando qué significa. Tohu bohu. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, aprendimos que en una de las definiciones de lo que era la palabra caos, se relaciona con la oscuridad y con el abismo. Y el espíritu de Adonai se movía sobre las aguas. So Dios se encuentra con este abismo primordial, lo que es tohu y bohu, dividiéndolo en partes constituyentes y transformándolo en un mundo ordenado. So tohu bohu podemos decir algo que no está en orden, en desorden, en oscuridad. Así, en la escritura. ¿Ese es el significado? Tohu bohu. Tohu bohu. Sí. No había orden al principio de la creación. ¿Cuánto? No me pregunten, por favor, cuánto tiempo ha sido esto. Yo no estaba allí. Ni tan siquiera ni una molécula de mi ser. Había sido creada en ese momento. So yo no te puedo decir cuántos años habían pasado. Ese es un misterio del universo que esta servidora, lamentablemente, no tiene respuesta. Hay muchas teorías científicas, pero solamente son teorías, opiniones y especulaciones. Es bueno saber. El ser humano siempre tiene esta lucha. Quiere algo en orden, en un término definido, sea en número, en tiempo y espacio. ¿Quién puso esto en nosotros? Sino el mismo Adonai. So tenemos esto en nuestra mente y cuando estamos tratando de definir lo que es el universo, existen tantas prerrogativas y tantas preguntas que todavía no tenemos respuesta. Amén. So el espíritu de Adonai flotaba sobre las aguas. La palabra hebrea para aguas en hebreo es maim. Y el escritor, o sea, Moisés, utiliza la palabra hebrea Rahab, que incluye el significado o ilustra el hecho de una madre ave empollada revoloteando sobre sus polluelos. So la palabra hebrea Rahab, Rahab, con P al final, también incluye la idea de esta madre ave cuidando de sus polluelos. Entonces, en Génesis capítulo 1 y el verso 2, y es increíble que ya son las 4 de la tarde, también leemos que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, Tejón, y dentro de la faz del abismo habían aguas subterráneas. Y esto es un poquito difícil como que de aceptar, puesto que estamos trabajando con terminología que las civilizaciones antiguas conocían. Esto a nosotros es un poco extraño, pero siempre en mis estudios enfatizo esto. Vamos a buscar las palabras en hebreo y su significado para poder tender un mejor conocimiento y entendimiento de esto. ¿Cómo los antiguos percibían el orden en el cosmos? Sabemos que cercana dentro de la civilización alrededor de nuestro pueblo israelí, y mucho antes de que Israel naciese como un pueblo escogido, había civilizaciones que ya estaban, tenían estos conceptos claros, y ellos extendían mucho cuando escribían relatos en su historia. Muchos de estos relatos tienen que ver con mitos o mitology. Ay, se me fue. Thank you. Si estoy pensando en dos idiomas y no me está ayudando. Todos los relatos de origen, o sea, del principio, de lo que tiene que ver con el cosmos, giran en torno a la derrota del caos o del surgimiento del caos, de donde sale el caos. Y en el entorno cognitivo del antiguo cercano oriente, ellos tenían en su mente de las deidades. Ellos dividían el universo entero en tres esferas. La esfera terrenal, la esfera celestial y la esfera que estaba en los cuerpos de aguas. En cada esfera, dentro de su mentalidad, ellos decían y creían que existían deidades que controlaban estas esferas, o estos hemisferios, o estos mundos, estos cosmos. Así era que ellos percibían las cosas. ¿Cómo era que el cosmos estaba ordenado? Pues entonces, dentro de los cuerpos de aguas, habían deidades que controlaban las aguas, que tenían el dominio en las aguas. En el firmamento, también ellos creían que habían deidades que tenían el dominio de esa esfera. Y en la tierra, y debajo de la tierra, también ellos tenían la idea de que habían deidades que eran responsables del surgimiento del caos, puesto que la mayor parte de ese pensamiento, estas deidades salían del inframundo para originar desorden en los hemisferios que ya estaban ordenados en su mente. No sé si me expliqué bien. Están entendiendo el concepto de cómo ellos lo percibían. Ellos decían que los dioses se veían en un conflicto bajo una variedad de circunstancias en nuestros niveles, y entre ellos a nivel individual o corporativo con entidades o no entidades que representaban una amenaza específicamente con el ser humano. Dentro de la mentalidad de estas civilizaciones existía el hecho de que los seres humanos fueron creados para servir a los dioses. La raza humana, dentro de estos conceptos antiguos en estas civilizaciones, fue creada para ser siervo de sus deidades. Por tanto, si existía un desastre natural en cualquier esfera, pues ellos decían y percibían que era un conflicto entre las deidades en estos diferentes hemisferios, y ellos eran los responsables como seres humanos, puesto que hubo algo, alguna circunstancia, algo que pasó en alguna comunidad que se adoraba cierta deidad que causó ese desastre. Si eran inundaciones, pues ellos trataban de calmar la ira de las deidades que estaban en los cuerpos de agua. Si era un terremoto, pues hacían lo mismo con las deidades que ellos creían que controlaban la tierra y el inframundo. ¿Quién dejó salir a una deidad de su cárcel en el inframundo para causar este desastre? Y como ellos aplacaban la ira de estas deidades, haciendo sacrificios humanos, haciendo ofrendas, estableciendo límites, estableciendo días especiales, estableciendo cultos religiosos a esta deidad específica, trayendo ofrendas. Ahora están entendiendo mejor el concepto de las civilizaciones antiguas. Y cuando digo civilizaciones antiguas, también tengo que incluir nuestro hemisferio. Como dije la otra vez, dentro de nuestro hemisferio también existía el mismo pensamiento. Por eso es que hacían sus templos y sus ciudades en montañas altas. Mientras más alta era la montaña, su comunidad y sus templos tenían mejor conexión con las deidades. Eso era su pensamiento. Por eso se consideraban estos templos y estas montañas como montañas sagradas o montañas cósmicas, espacios sagrados. Son conceptos que quizá usted haya escuchado anteriormente, pero dentro de su percepción de lo que era el orden en el cosmos completo, ellos deducían que si había un desorden en cualquier de las hemisferios era porque había un conflicto entre los dioses. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver la película Titanes. Titans. Esta película está ilustrando precisamente el pensamiento de las civilizaciones en el Antiguo Medio Oriente. Habían titanes que los tenían en jaulas, enjablados y encadenados. ¿No se le parece esto familiar con lo que dice la Escritura en el Libro de Judas? No es que el Eterno copió este pensamiento, sino que estamos viendo un patrón reconocido dentro de estas civilizaciones estudiando la Escritura. ¿Por qué estos titanes los tenían en jaulas o en estas prisiones de oscuridad? Dentro de su pensamiento eran los causantes del caos. Y la película Titans o Titanes está ilustrando precisamente esto. La lucha entre las deidades en los aires. Como era que cada deidad se infrigía un límite establecido, entonces se estallaba una guerra cósmica. Y venían los desastres, venían las inundaciones. ¿Usted cree que las inundaciones o desastres naturales es algo nuevo a nuestra sociedad? No, la magnitud de los desastres naturales que existían antes, que no había tanto modernismo, por decirlo así, la casualidad de vida será aún mayor. Porque no había un sistema de prevención. No estamos diciendo que quizás estas civilizaciones no eran inteligentes, sino que a través del tiempo el ser humano ha venido aprendiendo. Y ha venido desarrollándose precisamente para poner límites dentro de una zona y prevenir la pérdida de vidas. Y no es casualidad que estamos en una temporada de huracanes aquí en la Florida. Tenemos un cuerpo aquí en la Florida, dependiendo de las counties, de los distritos, tienen un centro de emergencias ubicado en cada distrito que es responsable de mantener a la comunidad en alerta en tiempos de huracanes cuando hay una ruta que va a ser afectada, posiblemente afectada, o vamos a tener casualidad o pérdida de vida. En cada distrito, aquí en la Florida, no sé si quizás en otros países tengan el mismo sistema, pero aquí en la Florida existe esto, que se dice en inglés EMC, EMC Departments, que son cuerpos de emergencia que están específicamente organizados para proteger la seguridad de las comunidades. No sé si aquí en Polk County tengan uno. Allá en Hillsborough County lo tenemos. Y dentro de nuestras zonas existen, en los distritos dentro de las zonas existen áreas donde son demarcadas como posibles áreas donde sean áreas de inundación. Y aquí en Polk County también los tienen. Cuando nosotros vamos a construir en un terreno, una de las cosas que los contratistas se tienen que percatar es que esa zona no sea a flood zone, una área inundable. Por eso, porque existen leyes, existen un conjunto de límites para mantener el orden. Ahora lo estamos viendo a nuestro yo ahora. Amén. Dentro de estas culturas estaban plasmadas historias acerca del dominio del caos, un caos macrocósmico que intentaba luchar por el orden para resistir el caos que encaraban estas entidades individuales. Esto era lo que ellos percibían como orden, la comprensión de la creación y la cosmología. Y vamos a estar definiendo lo que es cosmología en el antiguo cercano oriente. ¿Se acuerdan que les dije de los tres hemisferios? El hemisferio del firmamento, el hemisferio de las aguas y el hemisferio de la tierra. Dentro de los hemisferios existían deidades que reinaban el caos o eran responsables de mantener el orden. Habían pilares que sostenían los cielos según su comprensión. Y esto necesitamos comprenderlo para que entendamos el porqué muchas veces este caos aquí en la tierra. Y no es porque hay gandeidades en los cielos, sino que hay cierto lenguaje en la escritura que nos deja ver por qué el caos entró en la tierra. ¿Qué pasó en el principio? ¿Qué se consideraba un espacio sagrado? ¿Qué se consideraba un agente de caos? ¿Por qué se daban estas situaciones? Todo eso lo vamos a contestar en el estudio. ¿Amén? Hasta ahora nadie tiene preguntas. ¿Estamos todos aprendiendo? Qué bueno. La tradición y la teoría sobre el origen y la estructura del universo. Y aquí vienen dos palabras. Cosmonogía y cosmología. Y yo estoy más segura que nadie aquí ha escuchado esas dos palabras. Cosmonogía y cosmología. Son dos palabras. Cosmonogía y cosmología. Son dos conceptos diferentes. Cosmonogía. Quizás fue que lo escribí mal. Pero la cosmonogía y la cosmología, ambos son términos cuyas etimologías siguen siendo útiles para definir el propósito de discutir su lugar en el pensamiento bíblico. Acordémonos, familia, que estamos hablando acerca de cosmos y habíamos acordado que el cosmos es un sistema que silencio. ¿Nadie se acuerda? Ordenado. 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 Tienen que estar pendientes porque I'm going to throw some curveballs to you guys. Amén. So, la cosmonogía y la cosmología son términos que tienen el propósito de discutir su lugar dentro del pensamiento bíblico. Y el primer elemento de ambas palabras es la palabra cosmos, que se refiere al universo entero como un sistema organizado. ¿Ok? Tenga eso en mente. So, una cosmonogía que está la palabra compuesta de cosmos más genia, genia es nacimiento. Si cosmos es universo o un sistema ordenado, so, entonces, cosmonogía es un relato generalmente de forma de un cuento mitológico sobre la génesis o el nacimiento de un universo. Estructurado. Y una cosmología que cosmos más logia, logia es reporte. Nos está dando un mapa en el sentido más amplio de lo que es el universo como un lugar comprensible y significativo. Y estas definiciones están tomadas del Anchor Bible Dictionary. Estos son a niveles universitarios. So, I know, I know, I know. So, los dioses para ellos eran reales y los relatos daban cuenta de los dioses y del mundo de maneras que eran importantes para entender el cosmos y la genia o la vida en general. Y las culturas antiguas tenían rituales de reales para que estas entidades o sus deidades o sus dioses, que no existen, by the way, pero en su mente sí existían. Continuarán permitiendo el orden en su mundo. Incluso, llegaron a sacrificar varios animales a un dios llamado caos para que se diera su caos y no causara conflicto con el dios de justicia u orden. So, podemos ver en esta línea de pensamiento que aún más, si ellos tenían a las deidades como responsables de poner límites al orden y prevenir el caos, Entonces, los reyes dentro del Antiguo Cercano Oriente... No, I don't want to make it bitter. No. Yes, I know. I'm not talking to you. I don't know why he came. Me disculpan. Tinc. Ok. No quiere salir. Ay, Siri. Siri está colada en mi enseñanza esta tarde de hoy. So, dentro del pensamiento, pues ellos tenían a los reyes como la imagen de los representantes de las deidades que iban a la guerra, escuche esto bien, para preservar el orden y eliminar la posibilidad del caos dentro de su imperio. So, podemos ver en los antiguos reinados cómo es que se construían estos templos a la deidad y el primero que ascendía para ofrecer ofrendas, junto con el cuerpo de sacerdocio que ellos tenían en su imperio, eran los reyes. Porque a los reyes se les atribuía cualidades divinas. Cuando nosotros estuvimos estudiando el libro de Éxodo, específicamente nos enfocamos en la vida del faraón, podemos entender mejor este concepto. Porque cómo era que faraón se le consideraba. ¿De quién? ¿Hijo de quién? ¿Quién lo dijo? ¿Cinco puntos lo va a estar ahora? Entonces, él era responsable de mantener el orden cósmico. Si ustedes pudieran ver lo que está pasando aquí al frente. Entonces, si entendemos estos conceptos, vemos entonces cómo es que cuando vamos al patrón de la escritura, podemos ver lo mismo. Y usted me dirá, pregúnteme. ¿Nadie me va a preguntar? Gracias. ¿Cómo? ¿Dónde? Cuando nosotros estudiamos el libro de Éxodos, una de las primeras cosas, después que el pueblo fue sacado de un sistema opresivo, fue llevado a un lugar, a un bad meat bar, donde podía ser reestructurado. La vez pasada yo les dije que un bad meat bar es un boot camp, un lugar de entrenamiento, donde el pueblo de Israel fue entrenado y se supo quién es quién. Es una de las cosas que primeramente el padre le dijo a Moisés, hazme un santuario. ¿Por qué? Porque la deidad quería estar en medio de su pueblo, entre su pueblo y habitar en ellos. Habían entrado en un convenio, la deidad, a través del antepasado de ellos, Abraham. Dentro de este sistema, que usted podrá, podremos relacionarnos, el bad meat bar, o un lugar desértico, como un lugar de caos. Todo está desordenado y vacío, supuestamente, pero el desierto tiene su propio ecosistema muy ordenado, by the way. Pero podemos decir o vincularlo de esta forma, el padre quiere regir su autoridad y establecer límites para prevenir el caos. Y dentro del campamento de Israel, ya habíamos estudiado en la porción anterior, cómo es que el padre determinó orden, cómo quería él que las tribus acamparan, cómo quería que las tribus, cuando se moviesen a la próxima parada, saliesen. ¿Quién era responsable de las cosas sagradas? ¿Quién no tenía que traspasar límites? Es lo mismo. Es el mismo patrón. La deidad está en medio de su pueblo, de la humanidad, y es responsable de mantener esta área de escampamento en orden y que ellos pudiesen de una forma apta acercarse a él. Por eso él estableció un sistema ordenado. Tú no te puedes presentar al eterno en las citas divinas con las manos vacías. Nosotros ensayamos esto la semana pasada. Entonces estamos ensayando ya un patrón que está establecido en la Torah, un patrón bíblico, pero que no lo conocíamos desde esta perspectiva. Ahora estamos comprendiendo que tenemos un Dios de orden y que todo lo hace bien y que todo lo hace perfecto. Por eso estableció límites en la creación. Y dentro de estas culturas ellos tenían el mismo pensamiento, lo único que en su mente adoraban a deidades paganas, inexistentes dentro del cosmos. Ellos mismos inventaron estas deidades. Vamos a ver si Siri me deja para la próxima. Una idea. Porque acuérdese, pastor, de que estas civilizaciones sabían que en el cuerpo de las aguas existían entidades. El río Nilo para ellos era una deidad. Tenían templos con muchas dioses, tiriadas de dioses que ellos mismos les servían y cada dios era responsable de una esfera. Entonces todo era materializado o divinamente orquestrado, por decirlo así, en la persona del faraón. Porque él era el rey en Egipto el que estaba reflejando la imagen visible de su Dios o deidad invisible. Este concepto está en la escritura. Una sola deidad. Ellos fueron testigos, testigos de que todas las deidades que inexistentes, vamos a decir deidades inexistentes porque es la realidad, pero para ellos era algo sagrado. Fueron derrotadas por la deidad de los hebreos. Entonces, el caos que existía en Egipto fue totalmente erradicado por el eterno. Por eso mismo él era el responsable del orden cósmico en Egipto dentro de su cultura, religión y por eso se le atrapa de una forma exagerada y cuando moría un faraón su hijo ocupaba entonces el puesto del hijo de Ra y dentro de su persona en el ambiente tangible, como podríamos decirlo, él siempre se identifica como el oro vivo. O sea, la deidad viviente que está caminando en medio del cosmos. Yo les estoy dando esta información a propósito para ver si ustedes pueden identificar estos patrones en la escritura. No es que las civilizaciones fueron originarias de estos conceptos, sino que es necesario que nosotros lo estudiemos para que cuando nosotros veamos la función y el rol de nuestro Mesías dentro del Tanaj, nosotros podamos decir ya sé por qué se le llama así, ya sé por qué fungió de esta forma, ya sé por qué se identificó de esta manera, porque este era el pensamiento de la humanidad en aquel tiempo. Y entonces tenemos un Dios de orden que todo lo hace bien y que se sabe comunicar con la humanidad a nuestra propia capacidad. Por eso es que este mismo patrón fue imitado por las civilizaciones, adoptados por su propio sistema de creencias y ajustados los nombres de las deidades. Cuando venimos a ver, todas son inexistentes y todos son los mismos. Eran guardianes de los hemisferios, que eso es lo que quiero que tengan en mente, guardianes de los hemisferios. Estoy diciendo a propósito para ver si puedo gastar su atención y en las próximas clases podemos hacer conexiones muy interesantes. Solo Dioses eran reales, tenían un estatus de realeza para los antiguos y sus relatos daban cuenta de los dioses y del mundo de manera que eran importantes para entender la vida general. Las culturas antiguas tenían unos rituales de realeza para que sus dioses continuaran permitiendo que en el mundo de ellos reinara el orden y podemos ver que esta línea está adoptada por todas las civilizaciones en el antiguo cercano oriente. Son los primeros capítulos de la escritura. Nos llevan a las preguntas que tenemos sobre lo que es caos y orden y por qué prevalecía. Saber lo que sabemos o lo que estamos tratando de aprender acerca del antiguo cercano oriente y cómo en su mentalidad ellos decían que la lucha contra el caos era para mantener el orden. Podemos ver cómo el eterno en el Tanakh cuando digo Tanakh me estoy refiriendo a los cinco libros de la Torah a los escritos y ya usted sabe el resto. Que está haciendo algo completamente diferente en Génesis que en otros guiones de los escritos de leyendas y mitos y fábulas ya existentes. Vemos que Dios no está trabajando sobre el caos o el orden sino que Él lo controla todo y está creando y está manipulando ambos hemisferios para crear un mundo ordenado y establecer su autoridad. O sea que Él no tiene lucha a diferencia de los dioses de la época en la civilización humana que simplemente dice Él simplemente declara por su boca que es caos o que es orden y simplemente ocurre controla todo ese es nuestro Elohim me quedan cinco minutitos para seguir hablando acerca de este tema ¿cuántos lo están encontrando interesantes? ¿cuántos estamos aprendiendo? son los términos que habla acerca de oscuridad de aguas y profundidades son familiares y el par de palabras que ya nosotros hablamos de que significa un estado turbio que se traduce como algo un informe que está vacío es difícil de traducir con precisión puesto que ninguno de nosotros estábamos en el momento en que el eterno comenzó a crear todo hay especulaciones y teorías pero solo son opiniones Sotohu solo aparece en otras partes de la Biblia pero Boju nunca aparece solo este concepto solo y puede ser una especie de palabra sin sentido destinada a acompañar a Toju con un patrón aliterado y parece probable por lo tanto que estos dos términos se diseñaron escuche bien esto para expresar el estado primordial del universo antes de la creación por lo tanto estos dos lugares donde solamente aparece esta frase en la escritura usan este término con alguna forma de historia en la mente y una mirada a cada de estas fuentes nos puede ayudar a comprender mejor estos términos que a medida que nosotros el próximo ciclo de las porciones ustedes comenzaron con Génesis con el Morérico el próximo ciclo de las porciones se puede expandir en cuanto a estos temas y decir ahora yo entiendo lo que la hermana Lisa estaba explicando que para mi era griego pero en realidad es un concepto hebreo muy familiarizado ahora no pierda la esperanza y a ustedes los que están también conectados no pierda la esperanza si no está familiarizado con estos conceptos vamos un día a la vez estudiando para aprender y desaprendiendo para crecer el caos se ha relacionado con el término de abismo ya nosotros establecimos esto pero Génesis en Génesis 1-2 pero también puede referirse a un estado de no ser anterior a la creación algo que no tiene forma en Génesis el espíritu de Adonai se movía sobre la faz de las aguas desplazando el estado anterior del universo que se asemeja a un caos acuoso acordémonos que el término caos es algo que no tiene forma que no tiene orden que no tiene límites o sea el padre no había establecido en este momento límites cuando él comenzó a hablar es que comienza el padre a poner límites en la creación y eso lo vamos a ver en la próxima clase la septuajinta no hace uso de la palabra caos en el contexto de la creación sino que utiliza tohu wa bohu como para traducirlo como hendidura o desfiladero o abismo y en Miqueas 1.6 y en Zacarías 14.4 la versión de la escritura de la vulgata sin embargo traduce jazma o gran abismo en lo que existía o existe entre el cielo y supuestamente el sheol como lo dice Lucas 16.26 que es como si fuera un estado de caos máximo donde no existe límites u orden y los voy a dejar ya acá el entendimiento del concepto de la creación según el antiguo cercano oriente la fe para ellos de la creación no trataba solamente o primordialmente del origen del mundo sino que se preocupaba todo por el mundo actual y el medio ambiente natural de su época en otras palabras ellos no querían estar tratando de tratar de resolver los misterios del universo ellos solamente querían preocuparse por el cosmos existente en su época actual la creación para ellos es un orden del estado que ocurría con más frecuencia cuando se relacionaba con las batallas contra el caos de sus deidades ellos sabían que había orden cuando todo andaba bien cuando todo estaba perfecto cuando no habían desastres naturales cuando no había enfermedad y cuando no había hambruna no habían pérdida de vida debido a estas circunstancias cuando existía el caos entonces ellos sabían que había una batalla cóspica entre sus deidades y tenían que entonces resolver ese asunto porque ellos eran los siervos de los dioses y tenían que aplacar la ira de sus dioses para mantener sus espacios o su zona dentro de sus límites en orden así que sí ese es el concepto para ellos un huracán sería una deidad que estaba airosa y venía en destrucción y ellos tenían que resolver cómo aplacar la ira de ese huracán pero más aún pastor ellos dentro de sus comunidades tenían alguien que estaba familiarizado con la la esfera de lo que es el cosmos de las estrellas las estaciones ellos sí sabían leer en los cielos y cuando digo leer los cielos no me estoy refiriendo a astronomía sino astrología dentro de sus culturas ellos tenían personas capacitadas que sabían cuando venía una sequía cuando venía el tiempo lluvioso y pues ellos utilizaban estas personas específicamente para esta clase de advertencia como les dije anteriormente de ahí es que vienen estos conceptos organizados como lo que usted estaba mencionando acerca del app ese entonces no había app pero sí habían personas que estaban capacitadas con la lectura de los astros con el motivo no tan solamente de adorarlos porque sí ellos adoraban a los astros sino con el motivo de prevención a desastres y ayudar en el tiempo de las cosechas y en el tiempo de la lluvia y en el tiempo de la sequía porque ellos vivían de ello porque hay gente bueno yo alcancé a conocer a mi abuelito que él podía ver las nubes pequeñas se dice se aproxima el invierno el frío y era verdad pasaba unas semanas y llegaba el frío al ver la forma de las nubes entonces imagino que en esos tiempos también podían leer que pasaba en el espacio de alguna forma se podría decir los meteorólogos esa era la palabra que estaba buscando aquí los meteorólogos antiguos eran estas personas eran estas personas con ese motivo porque sabemos que ellos adoraban todo lo que estaba en los cielos todo lo que estaba en la tierra todo lo que estaba en el mar y todo lo que estaba debajo de la tierra pero con este motivo sí podíamos decir que habían meteorólogos antiguos así que para terminar los vamos a dejar aquí la creación no era solamente cosmológica sino que también se usaba con frecuencia con contextos políticos acordémonos que yo había mencionado que los reyes en sus civilizaciones eran considerados como deidades la repulsión o destrucción del enemigo y el mantenimiento del orden político consistían siempre en dimensiones principales de la batalla contra el caos el mismo concepto prevalece hoy día en la mente de ellos los enemigos no eran otra cosa que la manifestación del caos y podíamos decir lo mismo hoy día así que yo espero que hayan aprendido algo hoy gracias por los cinco minutos extra a la audiencia que está conectada gracias por su tiempo continúen también conectados a Rock Eternas en City